Buenas amigos, seguimos adelante. Un vídeo, un código de averías. ¿Para qué caldera? Bueno, nuestra caldera Basis Roca, Victoria Condens. Como sabéis, en esta caldera tenemos un grupo de códigos y dentro de ese grupo el código específico. En esta ocasión vamos a hablar del grupo E y el código, bueno, E00, ese es el grupo, y el código específico el 0.5. ¿Qué nos está pasando? Estamos teniendo un problema con la sonda de retorno, de calefacción o la vuelta, vaya. Probablemente esté en cortocircuito. Llegamos y probamos con el polímetro, que efectivamente sabéis que es una resistencia en ohmio, ya está. Comprobamos y a ver si es así. ¿Qué es así? Sustituimos. ¿Qué no? Bueno, vamos a controlar también la conexión de la sonda a la tarjeta, lo que tiene que ver con el cableado, conectores. Siempre lo digo, pero es que, de verdad, que no es llegar, cambiar la sonda y ya se reparó y ahora resulta que hemos puesto la sonda y tenemos el mismo problema. ¿Vale, amigos? ¡Chao!